¿Cuál es el sentido de la vida? La gran pregunta, ¿verdad? Cuando alguien se lo preguntaba a Berger Liger, él decía, el que hace esa pregunta es que no está en la vida. Y el que está en la vida no se hace la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? No, todavía no. Y entonces por eso nos preguntamos, ¿y qué sentido tiene esa vida a la que no conseguió aún?